Hemos llegado al tianguis, pero creo que llegué tarde porque ya se están quitando, qué estrés, vean. Tianguis. Ay, aquí se ve la ropa bien colorida, hermanas. Ay, esa qué bonita, miren, de rosita. Está bien cute. ¿Cuánto cuesta esta, oiga? 4.50. ¿4.50? Ay, está muy cara. Ah, ok, gracias. Ay, este también está bonito. Buah. Es blanca y... Es excepcional. El fin es así como... Sí, es aguadito, pero... Todo este tipo de pantalones. Es ese. 4.50, ¿verdad? Ajá. Este está bien bonita, me gusta. Mire, pues mire aquí como te salto. También amarillos y todo. Esa me encantó. Pero este, ¿me lo llevo o no me lo llevo? ¿Qué dice el público? 4.50. Vean, vean, hay plantitas, hay todo para el hogar de madera. Ay, yo enseñora. Miren qué bonito. Dulces. Y chucherías. Y chucherías. 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 Ay, ya se están quitando. Llegué bien tarde. Cositas para perros. Acá ya se quitaron. A ver, acá. Se ve que hay cosas vintage. Vintage. Buitas. Sí, vamos. Sí, vamos. De verdad que nunca lo he visto. A tirarla de aquí. Bolsas. Pues reseñar el tianguis. Está muy malo. Bueno, nada más hay como ese pedacito que les mostré donde venden como ropa y así. Y todo lo demás es pura comida, pura comida. Claro que olía delicioso y se veía todo delicioso. Pero pues no hay muchísimas cosas en ese tianguis. Ese tianguis aquí está en el parque de la Nápoles. Pero adivinen qué. Sí, me lo compré. Ni sé si me va a quedar. No sé si me va a quedar, pero me lo compré. Es que hablando traigo de moda todos estos. Ahí está. Todos estos pantalones. Porque quiero sentirme bien tiktoker y chavarruca. Y los traigo de moda y me gustó. 450 pesos. No está mal. No está mal. En Beshka o así los encuentros en 800 y así.